Buenas tardes, vamos a continuar con esas iniciativas que tiene el Colegio de Geólogos de traer a los partidos políticos con representación parlamentaria suficiente para exponer sus programas políticos y de acción en ciertos temas relacionados con lo que es ciencia de la Tierra y especialmente con la geología. Hace cinco días estuvimos aquí en el tema de infraestructuras y hoy estamos con el tema de medio ambiente. Yo simplemente tengo que hacer una mínima advertencia de funcionamiento interno y es que probaría primero que cierren los teléfonos móviles, segundo que cuando llegue el turno de preguntas vamos a dar simplemente un minuto exclusivamente para que se haga la pregunta como tal, no debatamos de momento mientras no agotemos las preguntas que realmente están establecidas por algunos que levantan la mano, un minuto exclusivamente porque si no, son mucha gente a exponer y no le daría tiempo a todo. Y simplemente ya empezamos. Vamos, va a decir unas palabras el presidente del colegio, el señor Luis Suárez y posteriormente iremos hablando, empezaremos por la señorita Yolanda, señorita, señora, no lo tengo bien, señor Rene, la defensa Islada y el señor Hugo Moral. Esa será el orden de intervención y iré presentando a cada uno en su momento para que ustedes todos sepan muy bien el perfil del exponente que está exponiendo. ¿Vale? Señor Suárez, tiene usted la palabra. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes a la Casa de la Geología. Esta será la segunda mesa de debate sobre un tema muy querido por los geólogos y también por todos los ciudadanos como es el medioambiente. Mi primera palabra es de agradecimiento a los ponentes por su presencia en esta mesa. Quiero recordar que hace cuatro años también hicimos una mesa redonda en la cual vino María Teresa de Lara, por parte del Partido Socialista vino Miguel Aguado porque Soraya Rodríguez, en aquella época secretaria federal de Medio Ambiente y Medio Rural del Partido Socialista, por motivos de salud no pudo venir. Y bueno, fue una mesa muy agradable y nosotros los buenos platos nos gusta repetir. Con lo cual, cuatro años después, aquí estamos otra vez para analizar y, digamos, para que los partidos políticos presenten su programa. Quería comentar que el criterio que hemos seguido para celebrar esta mesa redonda es partidos políticos de ámbito estatal y con representación parlamentaria. Algunos partidos que nos han llamado como EQUO o Forasturias, con lo cual agradecemos en el alma, digamos, su interés por participar. Incluso dijimos que le podíamos dar desde ahí un tiempo. Lógicamente, si ya todos los partidos tendríamos que hacer una mesa ya con 18 personas, ya sería mucho. No obstante, el colegio ha enviado sus propuestas electorales a todas las delegaciones colegiales en Cataluña, País Vasco, Aragón y Asturias para que también hagan debates, digamos, con los partidos estatales y los partidos de las comunidades autónomas. Bien, nosotros en las elecciones de mayo, autonómicas y locales, también hicimos esta mesa redonda. Nosotros tenemos un procedimiento en el mes de abril de este año, se creó una comisión ad hoc por la Junta de Gobierno para elaborar este documento que es propuestas de los geólogos al servicio de los ciudadanos. Una propuesta que estuvo colgada en nuestra página web durante un mes para que todos los geólogos pudieran aportar, geólogos y ciudadanos en general, pudieran aportar sus ideas, enviada también por el boletín Planeta Tierra y fue aprobado por la Junta de Gobierno y enviado a todos los partidos políticos de ámbito estatal el 28 de julio con humildad para que, de alguna manera, si fuera posible, pues incluyeran nuestras propuestas en sus programas electorales. Y creo que algunos, bueno, por los que hemos visto los programas, sí que han incluido sus ideas. En el siglo XXI la geología puede y debe aportar nuevas contribuciones que la sociedad demanda en relación con el abastecimiento de materias primas, el conocimiento y gestión de los recursos, del agua dulce, la planificación y diseño y construcción de obras civiles y edificación, la lucha contra el cambio climático y la potenciación de energías limpias como la geotermia. Pero sobre todo, hoy se ha puesto en manifiesto la importancia del estudio de los procesos geológicos de activos, léase lo que ha pasado en el terremoto de Lorca o la crisis volcánica en la isla de Hierro y los riesgos asociados a los mismos como sismicidad, vulcanismo, inundaciones, deslizamientos, hundimientos, erosión que suponen amenazas y causas de muchas víctimas y destrucción de bienes e infraestructuras. Nuestra vida está amarrada al planeta Tierra y cuando se conoce y se sabe cómo se comporta, tenemos opciones de aprovechar sus recursos y también de protegernos frente a sus procesos, de forma que no culpemos a la naturaleza de los accidentes o desastres naturales cuando se dispone del conocimiento de gran parte de los procesos que generan estas amenazas. Este conocimiento es de alta rentabilidad para el desarrollo económico de los ciudadanos, por lo que los geólogos hemos elaborado el documento que hemos enviado a todos los partidos políticos en los que se estructuran las aportaciones para la próxima legislatura al servicio de los ciudadanos, para su análisis y estudio y valoración por parte de los partidos políticos y, en su caso, posibilitar su potencial inclusión en sus respectivos programas electorales. De estas medidas simplemente citaré algunas de ellas, como por ejemplo el tema de la creación de un observatorio de los planes generales de ordenación urbana y el centro de referencia sobre riesgos naturales. El ICOG propone impulsar el cumplimiento efectivo de la ley del suelo, en cuyo artículo 15 establece que en el informe de sostenibilidad de las nuevas actuaciones urbanísticas es necesario hacer un mapa de riesgos naturales. El Colegio, con el Ministerio de Vivienda, ha elaborado la guía metodológica para la elaboración de mapas de riesgos naturales como instrumento de prevención en la lucha contra los riesgos naturales. Hay que impulsar también la constitución de un centro de referencia para el seguimiento, análisis y difusión de la información y de datos económicos, sociales y ambientales sobre riesgos geológicos. En ese sentido, nosotros como geólogos estamos últimamente bastante preocupados por el devenir del Instituto Geológico y Mineral de España. Realmente nosotros creemos que hay una función fundamental que debe cumplir que es la del servicio geológico estatal como cumple los servicios geológicos en toda la Unión Europea y también en Estados Unidos. Se ha derivado hacia temas de investigación que creo que son necesarios pero eso no es óbice para que deje de cumplir la labor de servicio geológico estatal. Nosotros estamos analizando el tema y queremos proponer el futuro porque en todos los países de la Unión Europea el riesgo sísmico lo llevan en Estados Unidos los servicios geológicos. El riesgo volcánico lo llevan los servicios geológicos y en España lo llevan otras instituciones que realmente nosotros pensamos que deben colaborar pero debe integrarse conjuntamente. No me pronuncio más sobre el tema. También otra propuesta que ponemos a disposición de los partidos políticos es el libro blanco de la energía en concreto el libro blanco de la energía geotérmica de baja entalpía. Hace diez años Alemania era un país no muy renombrado en el tema de la energía geotérmica y los alemanes en diez años se han puesto a la cabeza de Europa en energía geotérmica. Realmente nosotros creo que es necesario elaborar un libro blanco de la energía nosotros colaboraremos incluso lo hemos propuesto a algún organismo este libro blanco de la energía geotérmica para de alguna manera posibilitar la sustitución de las energías contaminantes por energías limpias. Especial referencia debe realizarse en la geotermia de baja entalpía para la aclimatización de edificios que viene realizándose con éxito en muchos países de Europa como Suecia Austria Suiza Alemania Italia Dinamarca Estados Unidos y Japón aportando un considerable ahorro energético gracias al importante desarrollo de las bombas de calor geotérmico las GHP. En España el País Vasco Cataluña y Valencia son las comunidades que más impulsan este tema pero pensamos que es una energía que hay que potenciar porque nosotros la llamamos la energía del ciudadano porque cada persona puede instalar en su edificio o en su empresa energía geotérmica que no computa desgraciadamente dentro del misil energético pero que deben establecer los mecanismos para impulsar el mismo. También somos parte y no voy a entrar en detalles por motivos obvios de tiempo en la investigación y desarrollo de las tecnologías de captura y almacenamiento de CO2. También proponemos la elaboración del Plan Nacional de Cartografía Ambiental mediante una ley básica de ordenación del territorio creo que el Estado debe hacer más cosas en los temas de ordenación del territorio. No hasta dónde porque la Constitución es clara en el reparto constitucional entre el Estado y las comunidades autónomas pero creo que hay que hacer más en ese sentido. En cuanto a la ley de costas nosotros proponemos que los deslindes se hagan criterios geomorfológicos. Yo he intervenido como perito de algunos deslindes si realmente adolecen de un estudio geomorfológico de más entidad. También proponemos perfeccionar los mecanismos de respuesta ante catástrofes naturales. Hemos tenido las catástrofes de Lorca estamos teniendo el proceso de hierro y creemos firmemente que existen mecanismos para la mejora. Tenemos que mejorar la coordinación entre el Estado las comunidades autónomas y los habitamientos porque no es de recibo que si dentro de X tiempo dentro de una década tenemos un terremoto igual que ocurra lo mismo. Nosotros hemos presentado y hemos enviado a todos los partidos políticos un decálogo para la prevención de riesgos sísmicos a 10 años que creo que hay que hacerlo y que hay que llevarlo a cabo. Y ya para acabar comentaros un principio muy querido por este colegio que es el principio constitucional de igualdad de oportunidades y en nuestro caso de igualdad de oportunidades de los profesionales. Estamos viendo últimamente algo que no nos gusta es regular los trabajos en los pliegos de condiciones técnicas cuando realmente el artículo 36 de la Constitución Española establece que la ley regulará el ejercicio de las proyectos y la ley hasta ahí ha quedado digamos no ha salido hasta en esta legislatura la ley de servicios profesionales creemos que debe en la próxima legislatura porque así lo manda la ley ómnibus debe llevarse a cabo desde un principio fundamental de que la competencia sea para el competente. Nosotros somos partidarios de que la formación de los profesionales sea hasta la jubilación y dar competencia en función de la experiencia profesional y en función de los másteres que se vayan realizando. Por eso nosotros proponemos hacer en la administración pública lo que es normal en la empresa privada. Y una cosa que realmente es muy tira por nosotros es que ocurra como en Estados Unidos que para acceder a un cargo hay que hacer una prueba de aptitud ante el Parlamento. Los altos cargos deben ir al Parlamento y sin papeles explicar lo que van a hacer como ocurre en Estados Unidos o como ocurre en la Unión Europea. Porque claro es que si no los cargos los altos cargos sobre todo de empresas públicas cargos de gestión hay que poner a las personas competentes. Por eso desde la política se deberá redoblar los esfuerzos para que no haya personas que intenten ir por los atajos. Debemos fomentar la cultura del esfuerzo como país el trabajo bien hecho y la igualdad de oportunidades. Si queremos mantener el estado de bienestar recortes o no recortes aparte tenemos que incrementar la productividad del país la productividad de las personas para que esa productividad permita financiar el estado de bienestar. Por eso esta corporación con humildad se pone a disposición de los poderes públicos para ofrecer al gobierno que salga de las urnas nuestra leal cooperación para que la geología esté al servicio de los ciudadanos y que la competencia sea para competente en una sociedad competitiva y dinámica. Muchas gracias. Gracias. Antes de proseguir a la primera ponencia les informo de una noticia de última hora. El barco geográfico del Hierro ha localizado el volcán submarino está a 300 metros de profundidad se ha elevado 100 metros en los 15 días que lleva de erupción y se ve perfectamente salida de gases y salida de magma sigue estando activo y tiene una base de 700 metros bien noticia de última hora ahora en vez de pasar a la publicidad vamos a empezar a ponencias en primer lugar va a hablar Yolanda Sánchez Moya que viene aquí como representante de UPyD como grupo de medio ambiente y energía candidata al congreso por Madrid Yolanda Sánchez Moya es licenciada en ciencias geológicas para la Complutense donde también realizó su tesis doctoral y actualmente es profesora titular del Departamento de Estatigrafía su investigación desde los últimos años ha estado ligada siempre a la línea de análisis de cuencas y paleoclimatología y cambio global que se desarrolla en el Departamento de Estatigrafía y en el Consejo Superior de Investigaciones Identificas Señora Yolanda tiene usted la palabra le ruego que por favor nos ajustemos a los 15 minutos por favor Muchas gracias y empezar por supuesto dando las gracias al colegio de geólogos que nos ha invitado invitado a Unión y Empresa y Democracia hasta me sale de partidos Hay importantes coincidencias entre las propuestas del colegio de geólogos y las propuestas del programa de medio ambiente y seguro que también hay propuestas coincidentes con los programas de los otros partidos representados en esta mesa y está bien que esto se funcione así porque el medio ambiente no es ni de derechas ni de izquierdas el medio ambiente es una cuestión de sentido común de sensatez y debe abordarse lejos de cualquier tipo de sectarismo y debe alejarse de cualquier tipo de idea que conceda el programa de medio ambiente de UPyD es un programa electoral no es un programa de gobierno por razones obvias y lo que sí aspira un empoder de democracia es desde el Parlamento a presentar iniciativas medioambientales y a discutir y debatir con otros grupos por las iniciativas que nos presenten y acordar aquellos que nos parezca sensato desde un punto de vista del interés general sin ningún tipo de interés territorial ni interés partidista aquello que nos parezca que está en el bien del conjunto y desde luego lo que no vamos a hacer es cobrar ningún tipo de precio político por ello no vamos a reclamar ni pasos de corredores mediterráneos ni ningún otro tipo de peaje bueno insisto que hay propuestas que seguramente serán comunes a todos los partidos o sea seguramente todos hablaremos de la necesidad de ir a una economía baja en carbono pero también hay propuestas que son propias de UPyD y de las que de alguna manera hacemos barrera igual que reclamamos la vuelta de las competencias exclusivas en educación y en sanidad también reclamamos las competencias exclusivas del Estado en los temas de medio ambiente y en la relación del territorio pensamos que la gestión se puede ceder a comunidades autónomas y a ayuntamientos en los casos que el interés lo aconseje y sobre todo tratamos de evitar con esto los efectos negativos en el medio ambiente y en el paisaje que estamos viendo la urbanización excesiva las infraestructuras absolutamente innecesarias o algo que a los geólogos nos preocupa mucho el fraccionamiento de la gestión de las áreas naturales protegidas si no veas el caso del Parque Nacional de Picos de Europa bueno dado que el medio ambiente es tan exceso y nos limita en el tiempo pues voy a centrarme en un par de temas que quizás sean los más relevantes esta mesa en principio se llama medio ambiente y economía y por eso los temas de energía y los relacionados con el agua cuando hablamos de economía lo primero seguramente que se nos viene a la cabeza es la crisis económica esa crisis económica en principio negada después mal gestionada y ahora convertida en la madre de todas las crisis y desde luego es difícil hablar de medio ambiente y hablar de economía sin hablar de energía cualquier desarrollo sostenible sabemos que se basa en los tres pilares medio ambiente economía de energía y seguramente también coincidimos todos los de la sala en el diagnóstico de que España es una isla energética que el precio de la energía grava seriamente nuestro despegue económico y por tanto nosotros consideramos necesario que elaboremos un plan un plan energético una planificación energética a medio plazo la verdad es que lo venimos reclamando desde la primera vez que nos presentamos a las elecciones venimos reclamando que se celebre un debate serio riguroso y que conduzca a la elaboración de un plan energético nacional a medio plazo integrado claramente en el contexto europeo España sin Europa nos encienden y donde abordemos las modificaciones legales necesarias para su implementación y su desarrollo en este sentido el informe que emitió la subcomisión para el análisis de la estrategia energética española para los próximos 25 años en el seno de la comisión de industria turismo y comercio del congreso es claramente excepcional en este informe se reúnen una serie de recomendaciones pero no se abordan ni líneas de trabajo ni hay una estrategia de implementación de ninguna de las ideas que se expone se abre en general del qué pero no se aborda ni siquiera el cómo en el informe se menciona reiteradamente la sostenibilidad ambiental pero en ningún parte de este informe se dice ni cómo cuantificarla ni cómo la vamos a alcanzar por tanto creemos que es necesario que entre todos abordemos ese plan de energía y además empieza a ser urgente porque los modelos energéticos tienen inercia tienen una inercia importante y los cambios deben ser previstos a largo plazo un modelo energético sostenible no se cambia porque formulemos una ley como una ley de economía sostenible ese modelo energético que entre todos debemos de configurar necesariamente tiene que tener un mix para la producción de energía eléctrica que permita la estabilidad del sistema de generación de transporte de suministro y que cubra cubra adecuadamente la cobertura las puntas del mundo todas las financias son susceptibles de integrarse en este mix y cuando decimos todas estamos incluyendo energías hasta ahora poco desarrolladas como puede ser la eólica de media potencia o la geotérmica bien claramente las limitaciones que nosotros pondríamos serían limitaciones derivadas de criterios medioambientales de criterios de coste y criterios de indolentía exclusivamente por supuesto Unión Producida y Democracia considera que la energía nuclear debe formar parte de este mix somos partidarios del mantenimiento de la potencia nuclear instalada y por supuesto lo que pedimos también lo llevamos pidiendo clamando en el recinto desde hace cuatro años pedimos que se haga un debate serio un debate riguroso que informe a la sociedad de una manera transparente del riesgo coste-beneficio de este tipo de energías y por supuesto pretendemos que se proceda cuando antes al cumplimiento de la ley y a la selección del emplazamiento para el almacén temporal centralizado de combustible nuclear gastado seguro que en otros puntos hay más coincidencias con otros partidos pues hemos impedido el máximo desarrollo de las energías limpias y esa transición a un modelo de economía bajo el carbono por supuesto estamos por el desarrollo al máximo de las políticas de ahorro mediante el fomento de sistemas eficientes creo que aquí tenemos todavía un gran campo en el que avanzar seguro que todos también coincidimos que el mejor vatio es el vatio que no se utiliza el vatio que se ahorra y consideramos que todo este crono energético además debe considerar que la calidad del suministro debe tener una eficiencia en costes sin penalizar el exceso ni al consumidor doméstico ni al consumidor ni al gran consumidor industrial seguro también todos coincidimos en que es necesaria una mejora y una renovación de la red de distribución eléctrica y aquí podríamos hablar de las innovaciones técnicas asociadas a esa red eléctrica y pasarnos prácticamente la tarde hablando de ello es necesario que incrementemos nuestras interconexiones con otros países europeos como nos manda la Unión Europea y además para nosotros esto es muy importante que dotemos al sistema regulatorio español de estabilidad que seamos capaces de establecer una formación de precios clara y transparente y cuando estamos hablando de esto estamos hablando de la inseguridad jurídica que se ha producido en el último año con respecto a las renovables los barribenes y la legislación estamos hablando de déficit tarifario y estamos hablando en cómo se configura la tarifa de último recurso bien otro tema que me gustaría tratar aunque fuera brevemente es nuestra posición sobre el agua también diferenciada lo que hemos visto en los últimos años es que la política de agua después de ser única o coordinada ha sido contradictoria y errática el agua en nuestro país hay que reconocer que es un elemento de conflicto y por tanto es necesario que abordemos una gestión del agua que equilibre los diferentes intereses y que además cumpla interiormente la directiva en barco del agua seguramente que si nos ponemos a debatir entre todos también vamos a coincidir en los principales problemas del agua esos problemas van a ser seguramente y coincidiremos todos derivados de la satisfacción de la demanda tanto en cantidad como en calidad y los geólogos del problema de la calidad de las aguas también sabemos bastante los problemas derivados del alcanzar de la necesidad de alcanzar el buen estado ecológico de las aguas a los que nos obliga la directiva marco del agua los problemas derivados de fenómenos meteorológicos extremos estoy hablando de sequías e inundaciones y la necesidad de prever y prevenir este tipo de fenómenos en la planificación hidrológica algunos este tema nos toca muy de cerca y además enlazaríamos con el tema de los riesgos y luego los problemas que derivan de la inadecuada gobernanza en el tema del agua gobernanza con una deficiente administración de deficiente administración y policía y son estos problemas derivados de la gobernanza del agua los que agravan los problemas anteriores y además generan nuevos problemas por tanto creemos que es necesario una nueva ley de aguas la vigente que tenemos procede en 1985 con alguna modificación posterior pero no adapta concretamente la directiva marco del agua además es necesario que unificemos y abordemos la articulación de profusión de leyes autonómicas del agua que se están promulgando por otra parte creo que claramente hay que acabar con el principio de vulneración de la gestión por unidad de cuenca el estado ha permitido y auspiciado muy claramente la división y reparto de las cuencas intercomunitarias entre las comunidades autónomas esto esto arrató claramente con el principio de la unidad de cuenca ha favorecido la concentración entre distintas comunidades y además ha impedido una gestión eficaz del agua bueno en el caso de la confederación hidrográfica de Guadalquivir aunque el sábado pasado la Junta de Andalucía decidiera dar un paso atrás y devolver las competencias yo creo que es paradigmático y el problema es que el ejemplo se ha puesto y hay las bases para que esto se haya sucedido por otra parte creo que también estaremos aquí todos de acuerdo que hay que acabar con la politización extrema de las administraciones del agua teníamos unas confederaciones hidrográficas que eran organismos técnicos que funcionaban aceptablemente y en algunos casos han sido sustituidas por agencias del agua extremadamente politizadas ¿qué soluciones pensamos y por tanto que proponemos en el programa? pues el retorno al estado de las competencias constitucionales sobre la gestión del agua en una administración hidráulica única descentralizada con organismos de cuenta dependiente de esta administración única delimitados por demarcaciones y por supuesto con respecto absoluto al principio de la unidad de monta pensamos que es necesaria abordar entre todos un nuevo plan ideológico que tome decisiones racionales sobre otras bases desaladoras y otras obras hidráulicas que sean necesarias para preservar la cobertura de las necesidades a la ruta y además creemos que también es necesario producir una uniformización en los criterios de gestión de planificación hidrológica de explotación de las infraestructuras hidráulicas y en las normas y aplicaciones de cánones y tarifas todo esto todo esto perdonad dos minutos todo esto como elementos de unidad de mercado y de igualdad entre todos los españoles Unión Poder y Democracia es un partido nacional que dice lo mismo en todos los sitios aunque eso a veces nos pueda resultar incómodo o sea nuestra política es decir la verdad al ciudadano nos cueste más o menos votos para nosotros es básico ese principio de unidad y de igualdad de los españoles y ese principio de unidad y de igualdad tiene que mantenerse también respecto de un agua bueno iba a tratar la política de costas donde evidentemente también pedimos la recuperación de las competencias para el Estado pedimos reformar la ley de costas evitando esos carácteres el carácter interpretativo que tienen determinados aspectos que dificulta su aplicación pensamos que hay que tener una ley de bases del suelo litoral bueno no se entretengo más con esto me gustaría por último hacer una serie de consideraciones generales y entre esas consideraciones sería finalizar exactamente igual que acabado el medio ambiente no está ni a la derecha ni a la izquierda tiene que ser tratado desde la sensatez y desde el interés general cuando abordamos el medio ambiente desde intereses particulares lease votos o desde intereses territoriales generamos problemas en vez de solucionar los que tenemos a mi también me gustaría que reflexionásemos sobre el uso del término sostenible lo que hemos visto en los últimos tiempos es una merma del contenido del término sostenible los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero son paradigmáticos en este caso han utilizado el término sostenible como adjetivo de forma absolutamente indiscriminada vacía de contenido y con una herramienta que lo justifica todo generamos una ley de economía sostenible aunque detrás de esa ley de economía sostenible no haya nada diste bueno vaya terminando en todo su programa Unión Proceso y Democracia ha considerado la valoración económica de las distintas iniciativas legislativas que proponemos hemos analizado todos los temas desde el punto de vista de la generación de empleo si son políticas que generan empleo que destruyen empleo o son políticas neutras de ese empleo insistir en la uniformidad del mensaje de Unión Proceso y Democracia en el tema del medio ambiente y por último una reflexión de carácter general hay una falta de coherencia entre lo que los partidos políticos proponen y lo que los partidos políticos ejecutan esta falta de coherencia entre las propuestas y la ejecución en el día a día es lo que nos ha obligado a muchos de nosotros a salir a la calle y a tratar de hacer política de otra forma también en el mundo de la vida Muchas gracias comunico que estamos hablando se está televisando para el proyecto de geólogos lo colocamos en la web como hicimos hace 5 días y también en la sala hay medios de comunicación que están recogiendo esto y algunas son agencias de prensa con cual mañana saldrá una nota de prensa de lo que aquí está ocurriendo los internautas en online están realizando preguntas que serán respondidas inmediatamente después de que se acabe de momento la exposición de los temas tanto lo hacen por web como por correo electrónico bien a continuación va a hablar José Luis Ordóñez geólogo colegiado y estudió y se tituló en la Universidad de la Comunidad de Madrid en el año 74 a partir de ahí ejerció como periodista especialista en transporte ferroviario innovación tecnológica y temas ambientales actualmente trabaja en la revista Vía Libre que edita Renfe en 5 días y en el semanario el nuevo lunes actualmente es jefe de la sección transporte sostenible en la revista Ciudad Sostenible él está aquí en calidad de coordinador federal del área de medio ambiente de Izquierda Unida señor Buenas tardes gracias a todas las personas asistentes y gracias a mi colegio por organizar este tipo de actividades en las cuales Izquierda Unida y en mi caso concreto aunque jugo diga que juego en mi campo no juego en mi campo juego con compañeras y compañeros de la geología a estas elecciones generales Izquierda Unida nos presentamos en una gran coalición donde junto a organizaciones ya habituales como Iniciativa iba a decirlo a la catalana Iniciativa Per Cataluña reunimos a la Chunta Aragonesista a otras organizaciones navarras cántabras canarias etcétera y sobre todo y en el ámbito estatal a los verdes a la confederación de los verdes entidad cofundadora del partido verde europeo y parte fundamental de nuestra futura política ambiental en el nutrido grupo parlamentario que va a surgir el próximo 20 de noviembre desde Izquierda Unida proponemos cambiar algunas tendencias que en nuestro caso en el caso de la geología son importantes una de ellas es el creciente consumo de recursos naturales porque pensamos que se puede hacer tanto e incluso más gastando menos recursos es decir aprovechándolos mejor la tendencia que hay que cambiar también es la del incremento de emisiones o sea la contaminación en general y la otra tendencia aparte del paro es la del aumento del trabajo en precario esa también hay que cambiarla para lograr precisamente el desarrollo social y ecológicamente sostenible en el sentido dado por Naciones Unidas en la cumbre de la tierra dentro de un modelo económico como teníamos que hablar también del aspecto económico dentro de un modelo económico concebido precisamente para atender las necesidades básicas de las personas y donde el conocimiento y la experiencia de gentes como las de esta casa tendrá mucho que decir sobre todo en lo referido a esos recursos naturales constituidos por materiales geológicos que también los hay de carácter biológico pero los biológicos también dependen del medio físico es decir también dependen de los materiales geológicos precisamos una sociedad que impulse el desarrollo humano un territorio que cumpla sus funciones ambientales una relación de los seres humanos con la naturaleza que garantice la integridad de los ecosistemas y para ello en nuestro criterio es fundamental la propiedad y la gestión pública de los recursos naturales estratégicos agua energía aire y suelo evitando que se conviertan en mercancías y es necesario impulsar las energías renovables el empleo verde y el apoyo a nuevas fórmulas de economía solidaria nuestra política apuesta firmemente por la austeridad y la suficiencia entendida no como resultado de los recortes que propone la derecha sino como búsqueda de una vida sencilla de una vida feliz y de bajo impacto se trata de una actitud positiva de vivir mejor con menos en este sentido en un mundo en crisis económica alimentaria y ecológica en un mundo finito y con recursos limitados es indispensable según nuestro criterio abordar la cuestión del decrecimiento es decir decrecimiento en el consumo de recursos materias primas y energía y en la emisión de residuos y gas el defecto invernadero que se combine al mismo tiempo con el crecimiento en torno a la creación y refuerzo de los servicios públicos y el desarrollo humano es preciso cambiar las reglas de juego de los sistemas actuales de valoración de bienes y servicios y de financiación para evitar que estos métodos que se usan sigan estableciendo una polarización cada vez mayor de la sociedad una polarización entre las grandes aglomeraciones urbanas o los estados industrializados que actúan como núcleos de atracción de población de capitales y recursos y el mundo rural o el tercer mundo que las a los que hemos convertido en áreas de apropiación de recursos y vertido de residuos creemos por tanto imprescindible hablar de otra contabilidad de la actividad productiva usar la huella ecológica usar el índice de desarrollo humano usar el índice de planeta vivo usar el índice de progreso efectivo superando el índice del producto interior bruto que sólo contempla las transacciones comerciales desde una perspectiva clásica externalizando han tenido que inventarse las externalidades externalizando y haciendo invisibles las relaciones con el resto de la naturaleza y la cuestión de los cuidados en el ámbito internamente humano los indicadores propuestos por Izquierda Unida dan cifras más precisas de cómo se inserta en realidad la actividad productiva de bienes y servicios en el medio físico en nuestro planeta en nuestro mundo geológico los tributos ambientales que proponemos son parte necesaria de esa contabilidad y deben orientar también aparte de los ingresos los gastos públicos esa fiscalidad verde no tiene por finalidad la recaudación sino incentivar precisamente cambios profundos en la producción distribución y consumo debe agravar aquellas actividades que perjudican al medio ambiente y debe incentivar las que tengan efectos favorables asimismo estimamos que el fin de la era del petróleo barato debe llevarnos a toda la sociedad y a los geólogos en particular a una profunda reflexión sobre las alternativas energéticas y que ubique como eje central de todo debate la necesidad de plantear una planificación democrática de la economía y de los recursos una planificación que atienda criterios de demanda y necesidad con una perspectiva de justicia social y de reparto de la riqueza entendemos prioritario cubrir las necesidades básicas del conjunto de la población actual sin comprometer la satisfacción de esas mismas necesidades por parte de las generaciones futuras como elemento o como elementos dado el tiempo que tengo prioritarios a desarrollar en la próxima legislatura y proponemos 1. potenciar un ministerio de medio ambiente que atienda de forma exclusiva las cuestiones derivadas de la conservación cuidado y protección del medio en cuanto al territorio o política territorial y teniendo en cuenta que desde el punto de vista ambiental es un conjunto cargado de singularidades proponemos elaborar políticas que tengan la necesaria perspectiva global que integren todas esas particularidades territoriales que sabemos que existen y que contemplen la biodiversidad los recursos y la habitabilidad por ello planteamos una reforma de la ley del suelo introduciendo criterios claros de obligado cumplimiento por parte de las distintas administraciones diferentes a la estatal las autonomías y los municipios que se ajusten precisamente a lo dicho con una reglamentación clara y reforzada de forma que los planes de ordenación tanto de carácter autonómico como de planeamiento municipal mantengan su independencia pero se inserten en un marco previamente planificado y regulado que atienda esas necesidades que hemos dicho de protección del medio y de suficiencia de recursos asimismo esta reforma de la ley del suelo deberá contemplar canales que articulen la participación democrática de la ciudadanía desde IU defendemos que cuando se modifique el territorio se cuente con las personas que habitan en él nuestro modelo energético de energías renovables descentralizado y público propone la generación distribuida de la electricidad antes el presidente del colegio nos ha hablado de esa faceta de la geotermia produciéndola cerca de donde se consume con redes de distribución de proximidad de ámbito municipal y comarcal redes inteligentes porque sabéis que además muchas de las energías renovables no tienen producción continua por lo tanto las redes tienen que paliar esa generación en momentos dados o más en unos momentos que en otros pero al mismo tiempo esas redes interconectadas es decir que no perdemos de vista la visión global la visión de solidaridad interterritorial y más allá incluso del Estado y además deben contemplar la planificación democrática enfocada a sustituir los combustibles fósiles y el uranio por fuentes renovables al tiempo que impulsemos el ahorro y la eficiencia energética planteamos un programa de cierre de todas las centrales nucleares paso previo y necesario a abordar la ubicación de los cementerios de los residuos radiactivos porque si no su construcción solo serviría para alargar la vida de las centrales nucleares ahora existentes por tanto reclamamos cerrar en primer lugar todas las centrales nucleares y en segundo lugar plantear esa estrategia clara de gestión de los residuos nucleares que atienda a los principios de seguridad y de responsabilidad que no se escapen quienes han estado aprovechando económicamente de la energía nuclear de pagar su cuota en la responsabilidad de mantener miles de años esos residuos a buen recaudo proponemos también proponemos también la creación de una ley general de transporte sostenible en nuestra política territorial entra esta faceta muy importante sobre todo por la forma actual de vida que apueste por el sistema multimodal integral de transporte de carácter universal y público que promueva y abarate el transporte público colectivo impulsando especialmente el criterio de a pie en bicicleta y en tren y en el transporte motorizado que se efectúe esencialmente por vía férrea tanto en el caso de las personas como en el de las mercancías potenciando la intermodalidad además en esta sala tenemos un artilugio o un elemento de la geología ferroviaria tenemos un semáforo de señalización ferroviaria allí al fondo esta ley promoverá la obligatoriedad por parte de las empresas de elaborar planes de transporte colectivo a los centros de trabajo para su plantilla impulsaremos también las zonas de velocidad 30 apaciguando el tráfico en las ciudades en relación con el agua y para terminar lo más pronto posible evidentemente el programa abarca muchísimas más cosas pero en relación con el agua dada la importancia que tiene para la vida en Izquierda Unida defendemos que sea un derecho humano y un bien público de gestión pública por ello entendemos que la cuenca hidrográfica debe ser la unidad básica de gestión integral de los ecosistemas no meramente hidrológicos sino de los ecosistemas del agua en su conjunto las superciarias las subterráneas los ríos los lagos etcétera etcétera en dicha gestión debe garantizarse una amplia participación también ciudadana en los procesos sobre todo en los procesos de toma de decisiones apostamos por trasladar el criterio de transparencia a todo lo relativo a las políticas medioambientales por ello promoveremos que las obras públicas tengan informes de impacto ambiental elaborados por organismos públicos independientes y habilitaremos figuras de la administración pública que velen por su cumplimiento por otra parte y termino exigiremos estudios alternativos que atiendan a los criterios de ahorro económico pero también de ahorro de recursos y esto es lo que me ha dado tiempo a deciros en este momento y habéis visto que iba como una locomotora muchas gracias José Luis Ordóñez si nosotros tenemos adelante ahora los informativos de cualquier cadena de televisión lo que da tiempo de decir en 15 minutos los guionistas que hacen los informativos depuran perfectamente los mensajes y en 15 minutos pueden decir probablemente los cuatro programas políticos pero bueno nosotros no somos periodistas no tenemos la experiencia tratamos de ser lo mejor comunicador que podamos y con ello le voy a dar la palabra a María Teresa de Blara que ya es conocida en este colegio ya en dos ocasiones una hace cuatro años en la presentación de programas que se tuvo en la legislatura anterior y recientemente en la feria de Genera en el IFEMA estuvo presente como lo estuvo el diputado Hugo Morán atendiendo nuestra demanda del tema de la energía geotérmica la Teresa de Blara es de ciencias químicas y diplomada en estadística ha sido diputada en la asamblea de Madrid y portavoz de medio ambiente durante los años 87 a 95 senadora en la quinta legislatura y portavoz de medio ambiente en 1993 al 96 portavoz de medio ambiente en el congreso durante las legislaturas sexta y séptima y forma parte de la lista del partido popular en las elecciones generales de 2004 por el congreso de los diputados donde salió elegida diputada en esta legislatura ha sido portavoz de la comisión de medio ambiente y del cambio climático del congreso así como vocal de la comisión de agricultura pesca y alimentación y de la comisión de cultura señora De Lara tiene usted la palabra muchas gracias quiero que también agradecer en mi nombre y en el de mi partido el poder exponer aquí unas ideas sobre lo que hemos venido defendiendo a lo largo de los cuatro años de la legislatura porque nosotros no hemos presentado todavía el programa electoral y lo lamento el programa electoral se presenta el lunes 31 por consiguiente yo me referiré a todo que lógicamente pues el programa electoral no va a variar excesivamente sobre lo que hemos venido defendiendo quería decirle solamente al presentador que yo he sido esta legislatura portavoz de cambio climático no portavoz de medio ambiente que hay un portavoz de medio ambiente que era Carlos Floriano pero bueno dicho esto el título que nos han presentado decía hacia un futuro económico sostenible y efectivamente como decía la candidata el término sostenibilidad se repite montones de veces en todas partes en todos los programas y se dice a veces de manera inadecuada creemos que es un término importante pero que tenemos que pensar que cuando hablamos de sostenibilidad hablamos que debemos tener presente la interdependencia que existe entre la dimensión económica la dimensión social y la dimensión ambiental cuando hablamos en este sentido es correcto sino a veces pues lo decimos de una forma incluso demagógica yo voy a centrar mi exposición en la lucha contra el cambio climático en la mitigación del cambio climático de que es de lo que soy el portavoz y creo que en estos momentos es un reto que tenemos planteado y que debemos afrontar creemos que tanto en los aspectos de lucha contra el cambio climático como en el resto de políticas ambientales en todas las propuestas y compromisos que se asuman es fundamental considerar la situación de la economía española estamos en una situación de extrema gravedad el Fondo Monetario Internacional ha augurado que España va a crecer por debajo de lo previsto y en nuestro país tenemos cerca de 5 millones de parados creo por tanto y creemos en el Partido Popular que todas las propuestas que se hagan de todos los sectores son propuestas que deben tender a crear empleo crear empleo y poder relanzar la economía española que creo que en el fondo es lo que todos deseamos creemos que no existe una política más progresista que aquella política que crea las condiciones necesarias para que nuestras pequeñas y medianas empresas nuestros autónomos creen empleo y a esto se va a dirigir todas las políticas sectoriales de nuestro programa electoral las políticas ambientales y las de lucha contra el cambio climático deben por tanto también fijarse este objetivo cuál es la situación de partida si nos centramos en la política de mitigación del cambio climático el sector energético es responsable del mayor porcentaje de emisiones de gases de efecto invernadero la mayor cantidad de dióxido de carbono se produce en la generación y procesado de energía en torno al 78% de las emisiones la dependencia energética española sigue siendo la misma que hace 30 años somos el estado más dependiente energéticamente entre las grandes economías de la Unión Europea seguimos importando el 77% de la energía que consumimos y el grado de autoabastecimiento se ha estancado en el 23% los países europeos con problemas de deuda Grecia Irlanda Portugal Italia y España son los más dependientes de una energía que no produce los últimos años se ha caracterizado por una errática política energética ya que junto a la apuesta que ha hecho el gobierno socialista por las energías renovables se ha provocado un caos regulatorio sin precedentes en el sector los bandazos regulatorios han consolidado en la comunidad internacional una percepción de absoluta pérdida de credibilidad en España algo que estamos pagando con pérdida de puestos de trabajo y con que nuestras empresas tengan que ir a trabajar fuera creemos por tanto que España necesita dar un giro a su política energética incentivando el desarrollo tecnológico en el campo de las energías renovables y apoyando la consolidación de nuestra industria en este sector pero no a costa de que los consumidores paguen la energía más cara que nuestros competidores la creación de empleo y la competitividad de nuestra industria pasa por una tarifa eléctrica competitiva apostamos por un mix energético definido y equilibrado en el que se contemplen todas las fuentes de energía primaria también por supuesto la energía nuclear y se consideren los costes asociados a las propuestas se considera a sí mismo el punto de partida con un exceso de capacidad de generación y las curvas de aprendizaje de las diferentes tecnologías apostamos claro que sí en el contexto anterior en este mix energético por las energías renovables quiero recordar aquí que fue un gobierno del partido popular el que creó el primer marco estable para las energías renovables y el que estableció y aprobó el primer plan de energías renovables luego sí a las energías renovables y no solamente la energía eólica y la energía solar también creemos que es importante apostar por la biomasa y apostar por la geotermia y también por el carbón limpio y la captura y el almacenamiento de carbón tenemos imprescindible un marco regulatorio estable predecible sostenible y seguro para las energías renovables que cree seguridad jurídica en el sector para adoptar sus decisiones empresariales e indudablemente es preciso invertir en infraestructuras y desarrollar las interconexiones internacionales para dotar de mayor seguridad al sistema fomentar la competencia permitir una gestión más eficiente de las puntas de demanda y favorecer la integración de las energías renovables la eficiencia energética es una de las formas más rentables de reforzar la seguridad de abastecimiento energético y de reducir emisiones de gases de efecto invernadero y otras sustancias contaminantes la eficiencia energética desde nuestro punto de vista debe contemplarse por tanto desde un triple aspecto para optimizar los recursos energéticos como generadora de negocio empresarial y por tanto de empleo y como una línea fundamental del programa de mitigación del cambio climático los sectores con mayor potencial de ahorro o con mayor más que para reducir su consumo energético son el transporte la edificación la iluminación es decir los sectores difusos la actuación en estos sectores movilizará inversiones que contribuirán a la creación de mineral es necesario un plan estructural de ahorro y eficiencia energética a largo plazo para los sectores difusos con un coste definido una valoración coste-beneficio e indicando sus fuentes de financiación y en el plan consideramos que deben priorizarse las actuaciones en función de su impacto en el empleo y en el crecimiento económico creemos que no debe haber más medidas improvisadas más medidas demagógicas sin coste definido creemos que no estamos de acuerdo en seguir en repartir las hormigas de bajo consumo que creemos que fue un despiljado ni promocionar neumáticos que no existen ni disminuir la velocidad a 110 poner más pegatinas poner a 120 creemos que deben ser medidas definidas valoradas y medidas que creen empleo hay que impulsar la eficiencia energética en todos los sectores de actividad para producir más con menos y permitir a los ciudadanos controlar su consumo de forma responsable y hay que impulsar la investigación el desarrollo y la innovación en eficiencia energética y las inversiones en tecnologías eficientes la industria española que supone el 31,9% del consumo total de energía está comprometida en la lucha contra el cambio climático la crisis económica que está padeciendo España ha afectado de manera especial a las industrias incluidas en el segundo plan nacional de asignación en concreto sectores vinculados a la construcción como cemento ladrillo azulejos han disminuido bruscamente su producción lo que se ha traducido en considerable descenso de visiones la energía es un input fundamental en los procesos productivos e industriales y el coste eléctrico para la industria española se encuentra un 17% por encima de la media de la Unión Europea y en los últimos 10 años los precios de la electricidad de la industria se han incrementado según Eurostag un 82,2% el modelo energético español aplicado en los últimos años está suponiendo un lastre a la competitividad de nuestra industria y hay que señalar que las distorsiones a la competencia acaban produciendo deslocalización el esfuerzo de reducción del 20% de emisiones asumido por España dentro de la Unión Europea es en esencia un esfuerzo que soporta de forma casi exclusiva la industria europea pese a que supone menos de la cuarta parte de las emisiones contaminantes y menos del 1% de las emisiones globales es por tanto necesario incentivar al tejido empresarial para la realización de auditorías energéticas en sus actuaciones de agua eficiente energética y en la utilización de las mejores tecnologías disponibles impulsar en el sector industrial el empleo de combustibles más limpios y seguir en la medida de lo posible por la senda de transformación de residuos en recursos y evitar subvertido a la vez es necesario profundizar en la investigación el desarrollo y la innovación y en la política industrial relacionada con el desarrollo de nuevas tecnologías en estos momentos de crisis económica que padecemos desde Partido Popular apostamos por los proyectos domésticos que representan una oportunidad para incentivar la inversión en proyectos de reducción de emisiones en los sectores difusos con los proyectos domésticos se trata de convertir un gasto cierto la compra de derechos de emisión en una inversión en nuestro país que a la parte disminuye emisiones y supone una mejora ambiental que le hará empleo que para el Partido Popular es el objetivo fundamental de nuestra economía ya que con ello se contribuirá a sí mismo al crecimiento económico también y de un modo preferente es preciso potenciar el sector forestal el gran olvidado del gobierno socialista es preciso impulsar tratamientos en vícolas para la mejora de la estructura y productividad forestal y para la prevención de incendios forestales así como la repoblación forestal por su efecto subidero de dióxido de carbono y su gran capacidad generadora de empleo en comarcas donde la debilidad de la economía hace más sensible cualquier reducción de actividad y donde es más difícil que surjan otras alternativas el impulso de la gestión forestal sostenible permitirá un mejor aprovechamiento de los montes y la producción y comercialización de productos forestales e incentivará las industrias derivadas y el uso de la biomasa forestal en el marco de la generación de energía de fuentes de origen de carbono con todo ello se conseguirá una mayor eficacia en la lucha contra los incendios forestales una reducción de las emisiones de dióxido de carbono y un incremento del efecto subidero de los bosques un incremento de los beneficios económicos y ambientales en el desarrollo de energías alternativas y creación de empleo en los medios se decía aquí se ha hablado aquí del agua yo solo quiero manifestar que desde el Partido Popular apostamos por el principio de unidad de cuenca la política de agua y creemos que lo prioritario en estos momentos en el tema del agua es la aprobación de los planes hidrológicos de cuenca ya debían estar finalizados creemos que hay que aprobarlos y que en estos planes de cuenca que se van a aprobar yo creo que ahí deben verse las necesidades de cada una de las cuencas y cómo se van a gestionar y por supuesto tenemos que recordar que el principio de unidad de cuenca nuestras confederaciones hidrográficas fueron las que tomó como ejemplo la Unión Europea para su directiva marco y en la directiva marco de agua se establece la demarcación hidrográfica que está el ejemplo o copiada podríamos decir copiada de nuestras confederaciones hidrográficas ya finalmente nos decían aquí que de las demandas que había hecho el colegio de geólogos se recogen algunas en el programa podemos estar de acuerdo con casi todas por supuesto pero a mí hay tres frases que ha dicho al final que me han gustado mucho y las voy a repetir ha dicho que cree que la competencia debe ser para competente que estamos completamente de acuerdo que la cultura del esfuerzo hay que aumentar la cultura del esfuerzo como país y que aumentar la productividad que estamos de acuerdo nada muchas gracias muchas gracias señora de Lara siento mucho que en mi servicio de documentación me haya pasado que usted era el aportador de los dos de medio ambiente y de cambio climático como así lo he dicho podría haber sido a continuación y para finalizar ya expondrá el programa del partido socialista en los temas medioambientales el señor Hugo Morán Fernández es diputado en esta legislatura que ya prácticamente está terminando y anteriormente fue concejal del ayuntamiento de Lena entre 1987 y 1995 y alcalde del mismo entre 1995 y 2007 en 2008 se presentó a las elecciones por el partido popular y perdón esos errores eso no es un problema de mi servicio de documentación es un problema de que mezclo dos cosas ¿cómo no sabía esto? entonces el señor socialista fue elegido diputado es el secretario federal de medio ambiente y el señor rural del partido socialista y es miembro de la comisión permanente del Congreso de los Diputados señor Hugo Morán tiene usted la palabra 15 minutos muchas gracias bueno me presenté por el partido socialista y por él salí elegido no le iba a disputar el espacio a Teresa en primer lugar gracias al colegio por la invitación y como el tiempo es corto pues paso a a entrar en materia desde que el gobierno británico encargó a Nicolás Stern un informe que luego se hizo muy famoso empezó a asentarse la idea de que fuera de las estrategias de cambio climático los riesgos económicos hacia el futuro comienzan a plantearse como uno de los agujeros más peligrosos a los que se tienen que enfrentar los distintos gobiernos los países la comunidad internacional en los próximos años de la fecha de ese informe ahora distintos gobiernos han ido incorporando estrategias en materia de lucha contra el cambio climático y no son pocas las iniciativas que a nivel internacional en un proceso continuo de negociación han pretendido poner de acuerdo a la comunidad internacional en cuáles deben de ser las estrategias de lucha contra el cambio climático que cumplan con los objetivos de establecerlo mediante un proceso de transición justa que no pongan en riesgo los derechos adquiridos por los ciudadanos que resultarían más afectados en materia laboral y en ese proceso es en el que se encuentra ahora mismo la Unión Europea en ese proceso es en el que se encuentra nuestro país a las puertas del encuentro que tendrá lugar en el próximo mes de noviembre en Durban después de los procesos fallidos de Copenhague y Cancún y evidentemente creo que no acertaría en una estrategia de gobierno de este país hacia los próximos cuatro años nadie que no plantease una propuesta que se saliese de la línea de negociación que en estos momentos se pone en marcha en relación con la cumbre de Durban y en ese marco teniendo en cuenta que las estrategias de países son diferentes a la que en estos momentos asume la Unión Europea que es apostar por un decidido proceso de reducción de emisiones en el marco del 30% al año 2020 superando el compromiso inicial que arranca desde Kioto de establecer un compromiso de reducción del 20% ¿es el cambio climático todo lo que define cuáles deben de ser las políticas ambientales hacia el futuro? No las políticas ambientales son las mismas que venían siendo antes de constatar la existencia del cambio climático pero es sin lugar a dudas el factor que más va a influir en buena parte de las políticas vinculadas a las políticas ambientales que por cierto son casi todas las que definen la calidad de vida de los ciudadanos y aquellas que influyen en los procesos económicos de los distintos países y de generación de empleo por lo tanto es necesario sustentar todo el proceso de reactivación de actividad económica de cara a los próximos años y de apuesta en defensa protección del medio ambiente sobre una estrategia clara de lucha contra el cambio climático y ahí nosotros quisimos ser lo suficientemente explícitos de manera que entendemos que una de las prioridades que deben marcarse en la próxima legislatura el gobierno que resulte de las urnas y el parlamento que le acompañe mediante la elaboración y aprobación de una ley de cambio climático que incorpore todos los aspectos de transversalidad que se requieren para una ley de estas características desde luego incluidas las económicas y a partir de ahí se definen tres espacios que yo creo que son muy claros en los que tiene mucha influencia lo que se decida en este sentido que son los que yo entiendo que son los tres elementos que sustentan la capacidad de desarrollo de cualquier país que son el agua la capacidad de producir alimentos y la energía necesaria para sustentar todos estos procesos en materia de política de aguas una vez que ya la organización de naciones unidas reconoce que el agua es un derecho humano y que por lo tanto como tal debe de implementarse su modelo de gestión por parte de los distintos gobiernos coincido con alguna apreciación que se hacía en este sentido y desde luego el partido socialista plantea también esta propuesta de cara a la próxima legislatura es necesaria una nueva ley de aguas nuestra ley de aguas como también se referenció data del año 85 previa a todo el desarrollo constitucional que significó la descentralización de competencias en este país previa a las directivas que acompañan el desarrollo de las políticas de agua en clave europea previa a la constatación de los efectos que el cambio climático está teniendo a nivel general en todas aquellas cuestiones que afectan al buen gobierno y en ese sentido no debemos olvidar que una de las predicciones o una de las proyecciones en las que más se insiste como factor de riesgo hacia el futuro y especialmente en países en este caso en los países desarrollados los dos que puedan resultar más afectados son España y los Estados Unidos la previsión de que las disponibilidades de recursos hídricos de cara a las próximas décadas pueden resentirse a la baja entre un 15 y un 30% cualquier planificación que se haga a futuro en materia de agua tiene que tener en cuenta todos estos factores por lo tanto una nueva ley de aguas que incorpore todos estos nuevos elementos y que además considere por encima de las infraestructuras por encima de la política de infraestructuras destinadas al agua la política de preservación del ciclo natural del agua poner en marcha todos aquellos mecanismos de intervención en el medio que garanticen que el ciclo hídrico no va a haberse resentido más allá de lo que supone o lo que supondría poner al país en un riesgo de escasez en un país que en estos momentos ya tiene un recurso muy limitado en ese sentido yo creo que deberíamos además de saludar las indicaciones que desde la Unión Europea se vienen haciendo en relación con la sostenibilidad del recurso comparándolo con la sostenibilidad de las infraestructuras para tener una cierta garantía de disponibilidad en reposición en el ciclo del agua es necesario atender al espacio de la biodiversidad cómo se gestiona la biodiversidad cuál es el papel de las administraciones a la hora de intervenir en materia de protección de un recurso escaso pero es el que es el que sustenta la capacidad de generación del agua y evidentemente en este caso las políticas forestales las políticas de preservación de los espacios naturales las políticas de conservación del suelo las políticas de limitación de la puesta del suelo al servicio del crecimiento de las infraestructuras tiene que tener una correlación también a la hora de incorporar estas proyecciones la internalización de las proyecciones que nos trasladan los estudios científicos en relación con la vulnerabilidad que supondría para un país poner en riesgo sus propios espacios naturales las reservas probablemente de los recursos que en el futuro van a definir las capacidades de soberanía de cualquier estado más allá de lo que históricamente han sido los ejércitos o las reservas de oro de los bancos centrales cualquier país que no tenga capacidad para poder reponer sus propios recursos en el tiempo tendrá serios problemas en tanto en cuanto cada vez irá creciendo más su dependencia de terceros y en relación con la preservación de la biodiversidad está la capacidad de producción de alimentos por parte de cualquier país en estos momentos en los que se identifica ya que los alimentos se han convertido en el objeto de deseo de los mercados financieros internacionales llevamos años padeciendo serias tensiones en relación con los precios de los alimentos el conseguir que cualquier territorio región país sea capaz de garantizar la suficiencia de producción de alimentos para suministrar las necesidades básicas de la población va a definir hasta donde un país una región cuando hablo de región me refiero a la Unión Europea puede estar en condiciones de establecer políticas de soberanía auténticas políticas de soberanía en relación con recursos que son muy muy vulnerables y en ese sentido probablemente sea necesario avanzar en la definición de algunos instrumentos de control de los mercados de alimentos a nivel internacional todo el mundo se preocupa en estos momentos de la falta de organismos reguladores de los mercados financieros pero muy poca atención se presta a los mecanismos de regulación de los mercados alimentarios que por desgracia empiezan a convertirse más en un producto financiero que en un derecho básico de los ciudadanos y el tercer elemento para el desarrollo la energía se ha insistido mucho en esta cuestión y en ese sentido también una apuesta en el programa del partido socialista de todas las reformas estructurales que se han llevado a cabo en este país la gran reforma estructural pendiente es la reforma de la energía indudablemente la reforma estructural requiere poner sobre la mesa algunas de las cuestiones que implican esa reforma estructural y necesariamente la primera de ellas es la reforma del mercado de la energía no es asumible que a estas alturas tecnologías de generación hiperamortizadas algunas de ellas que se sustentan sobre el aprovechamiento de recursos públicos de forma cuasi gratuita estén condicionando los precios del mercado de la energía no es razonable que la gran hidráulica sea uno de los elementos que les permiten a las grandes empresas energéticas de este país definir en determinados momentos al alza o a la baja perdón al alza o al alza los precios de la energía y evidentemente en el caso de la energía nuclear cerrar los ojos a lo que en estos momentos empieza a ser una realidad ya acuciante además asumida por una buena parte de la población y es que colocar el futuro de cualquier país en manos de una tecnología altamente insegura como es la que sustenta la producción de la energía nuclear incorpora riesgos desde luego no deseables y probablemente uno de los que en estos momentos se le presta más atención a quien quiera prescindir del fenómeno de la seguridad que es el que debería atenderse en primer término o el ambiental en función de lo que supone la gestión de los residuos el económico para Japón por ejemplo en estos momentos la gestión de la catástrofe la central nuclear de Fukushima le va a suponer una segunda crisis económica de más envergadura de la que se viene en estos momentos viendo afectada como consecuencia de la crisis financiera internacional fiar eso al futuro yo creo que sería un gran error estratégico y un flaco favor en términos de solidaridad intergeneracional hacia las generaciones venideras no olvidarse de lo que significa la salud y el medio ambiente ahí hacemos una apuesta por la necesidad de incorporar mecanismos de gestión coordinados para controles periódicos de los parámetros que definen la salud vinculada al medio ambiente sea residuos sea agua en todo su ciclo o sea contaminación del aire y desde luego poner en marcha un mecanismo una estrategia destinada muy específicamente a la lucha de la contaminación contra la contaminación atmosférica todo esto debe de venir con un respaldo suficiente no se trata solo de hacer propuestas sino de sustentarlas sobre un modelo económico de gestión y indudablemente este país necesita una evolución en su modelo de fiscalidad hacia la fiscalidad verde probablemente no se trata tanto de hablar de nuevos impuestos sino de hablar de que los impuestos que en estos momentos tenemos necesitan incorporar también el factor medioambiental el factor de sostenibilidad a su propia concepción y como se hacía alguna mención a los contenidos en términos de propuesta que había hecho el colegio para la incorporación a los programas electorales si quisiera agradecer además tengo la oportunidad de hacerlo en primera persona a los colegiados esas aportaciones y referir a algunas de las que aparecen incorporadas en el programa electoral que el PSOE presenta a las próximas elecciones un instrumento que consideramos que es ya indispensable en estos momentos que es contar con un plan nacional de cartografía ambiental que integre los riesgos naturales previstos en la ley del suelo como un mecanismo asociado a la propia ley del suelo una estrategia nacional de coordinación de acciones urbanísticas las tres administraciones deben de tener muy claros los procesos de planificación en la disponibilidad del suelo de manera que no se produzcan disfunciones a la hora de establecer las estrategias entre las distintas administraciones como consecuencia la elaboración de un mapa de reservas de suelo que permita a las distintas administraciones saber dónde, cuándo y cómo se puede intervenir en términos de gestión de la energía o incorporación de nuevos modelos energéticos recojo una definición que hacía el presidente del colegio al considerar la energía geotérmica como una energía del ciudadano yo creo que esa es una de las asignaturas inherentes a la gran reforma del sector de la energía en este país hay que democratizar el sector de la energía y hay que convertir la capacidad de producción de la energía además en un derecho del ciudadano todos aquellos elementos que son bienes públicos que están al alcance del ciudadano que le puedan servir para generar su propia energía o para contribuir a la generación de energía con carácter general aprovechando los mecanismos de generación distribuida y redes inteligentes como pueda ser la geotermia o pueda ser la solar o la eólica necesitan incorporarse en el nuevo concepto de generación teniendo en cuenta eso que es un derecho del ciudadano la capacidad de producción de energía y eso va a provocar serias tensiones cuando se hacía una apelación a la necesidad de un gran debate a nivel de Estado en relación con la energía no podemos ocultarnos de que vamos a ir al igual que se decía el medio ambiente no tiene color político pues la energía además de que ni se crea ni se destruye sino que solamente se transforma tampoco tiene porque tener color político pero evidentemente a la hora de afrontar cuál puede ser el modelo de gestión si hay claras diferencias políticas y yo creo que ya es tiempo de apostar por que el peso de la capacidad de generación de la energía sea una capacidad de generación instalada en el común de los ciudadanos experiencias en muchos países ya existen y por lo tanto es perfectamente incorporable y por último otra de las cuestiones que se incorporaban junto con un tratamiento específico en relación de I más D más I incorporado a nuevas energías entre ellas o energías escasamente desarrolladas entre ellas la geotermia una estrategia y sus correspondientes planes de contingencia para la preservación de riesgos naturales en este caso vinculados a territorios a espacios costeros también vinculado a la culminación en el proceso de gestión de la ley de costas que en estos momentos afronta su recta final cuando queda por deslindar menos del 5% de la totalidad del perímetro de costa de nuestro país y creo que me ajusté al tiempo o por lo menos lo intenté así que muchas gracias y disculpen por la concisión muchas gracias yo tengo que felicitar a todos los ponentes de esta mesa por la disciplina y la claridad de exposición que han tenido llevo 17 años moderando aquí en estas mesas y nunca ha habido esa disciplina que ha confesionado los mensajes como la hemos tenido aquí le llamaremos otra vez porque podemos hacer muchas más cosas juntos bien yo quisiera dar la palabra no sé si empezamos con palabras de online de momento ha habido una que la han hablado después o sea que de momento no damos la palabra agente de la sala recuerdo por favor que solamente un minuto hagan una pregunta concisa y digan a quien va dirigida señorita a quien te da esta pregunta a quien te da esta pregunta a quien te da esta pregunta que han tenido la distinta sensibilidad de cada partido luego que no digan que todos piensan igual porque aquí se ha visto creo que muy límite además o sea que con poco tiempo se ha podido ver cada uno cada partido en que hace su éxito o sea que agradezco esa esa diferenciación creo que el cambio climático es el gran reto como digo y que se puede cuantificar y no únicamente también porque va a generar daños evidentemente y esos riesgos los podemos perfectamente conocer y cuantificar por tanto si seguimos digamos sin hacer política poniendo por delante todo el cambio climático nos podríamos encontrar con cambios en el litoral porque no es lo mismo que esto suceda en Noruega que tiene un litoral digamos escarpado por sus fiertos y que evidentemente si hay un calentamiento puede generar incluso un beneficio para ellos pero para nosotros para España eso va a tener unos cambios importantes en costas inundaciones riesgos diversos y que son perfectamente cuantificables y que son y que son solo quería decir eso y bueno y que nosotros como profesionales que somos todos la verdad es que lo del teletrabajo no suena bien porque al final lo que nos piden son informes resultados y en ese sentido creo que hay que empezar a lanzarse a hablar de estos temas gracias señor por favor un minuto por favor si voy a intentar lo más breve posible mi nombre es Rafael Barea y soy miembro de la Junta de Gobierno del Consejo de Giorgio me quería referir a un tema crucial del que se ha hablado por parte de algún ponente que es al tema de la captura y de almacenamiento de C2 porque las centrales de Gabón de Misión Cero van a ser muy necesarias para que no sea idílica Arcadia en la que estamos todo con energía renovable de eso no sé si llegará algún día pero de luego es muy grave por tanto se van a necesitar centrales de Misión Cero ¿qué ocurre? el tema del almacenamiento de C2 había un plan decidido por parte de la administración y que se aprobó en el último plan de Gabón que se hiciera un estudio por parte del Instituto Biológico de Minero para avanzar en el almacenamiento del almacenamiento en España este plan tuvo una primera parte y se cortó de raíz porque bueno porque el gobierno en su afán de recortar cargos pues recortó una serie de cargos